... ...este es el inicio del despeje de lo que es la calle Mercaderes... ...y esta feta, hasta la plaza de toros. José Francisco es el encargado de coordinar este despeje. Pues venga, a ver, espera un segundo. Comprueban que todo el mundo está en su sitio y empiezan a trabajar. ¡Cierra! ¡Salid! ¿Cómo salimos? Saltar. La tarea de hoy no tiene nada que ver con lo que les viene el fin de semana... ...y lo que vivieron el día 7. Entre semana hay, bueno, es que no hay nada. Si te das cuenta no hay nadie subido en el vallado, en el primer vallado. Entonces esto es una gozada. Imagínate, el día 7, eso es una masa de gente tipo chupinazo... ...y hay que sacarlo desde allá, por allá, por esa puerta donde hay... ...un montón de gente hasta la esquina de arriba de calceteros. Y a partir del martes ha bajado considerablemente el número de corredores, pero muy considerablemente. Hoy, si son y veinte, nada, en cinco minutos más hemos terminado todo. La calle ha quedado limpia en pocos minutos, un trabajo sencillo el de esta mañana, pero que tiene otra parte no menos importante. Vídeos como este grabado el día 7 por un corredor desde dentro del recorrido siguen publicándose en Internet. Aún así, José Francisco nos dice que cada vez hay menos cámaras. En cinco años ha bajado muchísimo. Ya sabe que lo de las cámaras no se puede. Ahora con el tema de los iPhones es otra cosa, ¿no? Lo llevan, lo sacan en el último momento. Es raro ver a la gente con el iPhone grabando, pero sí que lo sacan luego, cuando están pasando los toros sí que lo ves. Esta mañana aún había algún despistado con la cámara de fotos y algún iPhone grababa los minutos previos al encierro. Pero es algo que ha bajado bastante, según nos contaba Javier, en el tramo de mercaderes. ¿A buena respeta cuando colabora? Sí, sí, sí. Se hace un poco de oídos sordos a la hora de ir con mochilas, con cámaras de vídeo, con cámaras de fotos. Pero bueno, se le explica y salen tranquilamente. Algo que sin duda agradecen los más de 150 agentes de policía municipal que trabajan en el encierro hasta pocos segundos antes de que lleguen los toros. Una vez que pasa la manada, concluye su trabajo en el encierro.